Estefán. Hola. ¿Se puede? Claro. Christine. Estefán. Dime, ¿cómo te va? No tan mal. Es divertido lo que hacemos por amor. Sí. ¿De dónde eres? Mis padres de Alemania y Jamaica, pero crecí en Hawái. Cuéntame cómo es crecer en Hawái. Pues la ciudad es como cualquier otra del país, o peor. Pero la costa y las playas son lindas. ¿Tú has sido? No. Pues deberías. ¿Dónde creciste? Aquí. ¿Te gusta viajar? Sí, claro. ¿Cuál es el mejor viaje que has hecho? ¿Cuál es el mejor viaje? Lo siento. ¿Estás bien? Sí, lo siento. ¿Es tu primera vez? No. Más bien, sí. Lo siento. Sí. Sí. Lo que pasa es que ya estás cansada. Seguramente es eso. Quiero mi dinero de vuelta a la cuenta, por favor. Por favor, lo siento. Estoy bien. Todo bien. Sí, es más fácil para nosotros. Podemos caminar y cambiar de aires. Sí. Voy a pedir que nos dejen hacer eso. ¿La próxima vez? Sí. No, no es eso. No lo sé. Las cosas no pintan bien hoy, ¿es lo que pasa? Sí, puede ser. No sé, quién sabe. Eres curioso. ¿Quieres brincarme? ¿Tomarte un par de minutos? No, por, no, no, ¿por qué querría eso? No quiero brincarte. Eres, eres genial. Muy bien, estás bien. Gracias. Tú también lo estás. No, no me digas. Ok, Christine. Dime, ¿en qué trabajas? Yo soy pediatra. ¿Oh? ¿O qué? Te estoy viendo más guapo. No, no, perdón, no, es que no fueras ya guapo. No, es que no lo seas, es solo... Creo que con uno era suficiente. Ah, sí, tienes razón. ¿Volvemos a empezar? Sí, claro. Ok. Dime, ¿vienes de una familia de doctores? No, mi madre es masajista y no conocía a mi padre. Ah. Mi madre estaba de vacaciones en Jamaica y... Y tuvo un romance con un chef, un pastelero de ahí. Y cuando semanas después le fue a decir del embarazo, él ya había muerto. Ah, guau. Pero qué historia. Aunque no es una historia, es tu vida. Son tus orígenes. Ah, ¿y conoces a tu familia en Jamaica? Sí, empecé a buscarlos. Ah, espero ir en el verano a conocer a algunos. Ah, ah, al parecer tengo un par de hermanos. Soy su hermano. Eso es nuevo. Nuevo para mí. ¿Qué sientes al respecto? Gusto. Espero que me agraden y que yo les agrade. Creo que no todo puede ser amor y amistad porque seremos extraños, pero si eres abierto y lo quieres, puede funcionar, ¿no? Claro. Sí. Dos extraños se pueden entender. Sí, es posible. Como nosotros, ¿no? Sí. Sí. Podemos ir del viejo al nuevo amor. Bien dicho. El corazón es muy flexible. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Ya nos conocíamos. No. Seguro yo lo recordaría. ¿No? Siento que nos conocemos, pero es un sentimiento. No nos conocemos. No. Ah. Dime qué más quieres saber sobre mí. Ah. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué te hizo pensar en venir? Pues, ah, estoy por graduarme en educación y soy maestra sustituta, así que paso mis días enteros entre niños y otras mujeres, así que no tengo oportunidad de conocer hombres. Mmm. ¿Qué hay de ti? Un amigo conoció a su esposa así. Dijo que no dolía. Ah, así que quieres una cita con anestesia. Correcto. Soy un hombre. Soy cobarde. Sí. Dime, obviamente te gustan los niños. ¿Planeas tener hijos algún día? Sí, claro. No suenas convencido. No, no, sí lo estoy. Adoptar. Tal vez. Ok, sí, qué bien. Propios no los quieres. Se acabó el tiempo. Ha sido un placer. Lo mismo digo. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!